Y seguimos bailando porque aquí está la voz inolvidable María Calderón desde Yuchubamba para todo el Perú, hasta Sierra y Selva y con el repito de Inocente Guerra está el poder del repito Siempre decías que me querías, siempre decías que me amabas ¿Qué tal manera de traicionarme? Ahora lloras un malhacer Aunque te vayas lejos, muy lejos, tú nunca dejarás de quererme He sido la mujer de tu vida, eso nunca podrás olvidarlo Vaya donde vayas, siempre me tendrás presente porque sabes que yo fui el amor de tu vida Y eso tú lo sabes, y eso jamás podrás borrarle tu mente Aunque te vayas lejos, muy lejos, tú nunca dejarás de quererme He sido la mujer de tu vida, eso nunca podrás olvidarlo Cuando te estabas conmigo, cuando te estabas conmigo Bien lavadito andabas, bien planchadito Ahora que estás con otra, ahora que estás con otra Pobrecito me das pena, pobrecito me das pena ¿Por qué eres así, Mari? Mejor seguimos bailando Seguimos gozando ¿Y dónde están las solteras? Con las palmas arriba, las solteras, arriba ¿Y dónde están los solteros? María Flores Eugenia Flores Paula Villanueva ¡Ven a la lechica!